Vamos a cantar. Estamos viviendo una época muy perna, horrible. La gente se muere por las calles, en países que están a tres horas de abierto. Y a veces parece que, bueno, todo nos pasa un poco de lado. Pero nosotros no queremos que esta noche se pase de lado. Y queremos recordar a todas las personas, muchas de ellas, familias que viven con nosotros en nuestras casas. Chicos, chicas, mamás, hijos ucranianos y ucranianos que están aquí con nosotros y tienen a sus familias bombardeadas y machacadas. Y también queremos recordar a toda la gente de Israel y de Gaza que están sufriendo, peleando, una guerra inútil que se está llevando a muchos niños y está quitando muchas ilusiones. Esta canción es de Antonio Flores y queríamos traerla aquí para que la cantemos todos juntos. ¿Le apetece? Dame fuerte, Lidio. Venga, vamos a ver. Me he traído a Richard, que Lidio ha grabado. Venga, que os quiero ir tanto. Vamos a ver. Vamos a recordar a toda esa gente que sufre. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Ya que la sabéis. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Vamos a cantar acá. Prometo ver la alegría, escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Vamos a cantar. Para churururuchú Churururuchú Para churururuchú 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 Bonito Si pudiera sembrar Los campos que al hacer Si pudiera devolver La paz que quité No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar Aquel llanto que oí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría en volver a reír Vamos a cantar, venga, prometo ver Prometo ver La alegría Descarmentada de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Prometo ver La alegría Descarmentada de la experiencia Analogada de la experiencia Donde no Nunca más usar la violencia Salgadio ¿Algo de las dos? ¡Para churururuchú Salgadio 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 No dudaría Algo de las dos? No dudaría Algo de las dos? Salgadio 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 Por favor Especial Salgadio Por favor Salgadio Salgadio ¡Venga, ven, que os toque a una! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Ellos son! ¡Otra vez! ¡Oye, un fuerte aplauso para vosotros, sí señor! Oye, el próximo día les dejamos que canten ellos solos, ya directamente. Me encanta mucho esta letra. El para chururuchuru y el la 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 a nosotros nos han traído muy buenas notas. Un amigo italiano que decía, me encanta mucho. Y luego me miraba y cuando se cabreaba decía, madre parió. Que es la madre que te parió. Pero claro, todo junto es madre parió. Bueno, quiero cantar... ¿Os gusta?